Bueno, estamos con Nicole, una barrita para Nicole. ¡Iji! Pues griten para que les partan la comida. Estamos de temprano, desde las 2 de la tarde estamos trabajando. ¡Iji! ¡Iji! Todos con la mano arriba, todos con la mano arriba. Para las mujeres solteras. Movemos la mano izquierda y derecha. Sí. Y como yo, jamás. Dile, dile. Yo sé que a tus amigos vas diciéndole que no te importa más de mí. Que al tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz. Yo sé que a esa mujer aquí le das lo que jamás quisiste darme a mí. Si atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. ¡Ah! ¡Ustedes! ¡Ah! 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 Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez se va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la loca que él está. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás. ¡Ay no, 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 no. Y no rogarte más, tal vez se va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que está Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Oh no, 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 no Oh no, 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 no Oh no, 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 no Yo no voy a amar a Adrián Y eso Sé que no podrá quererte como yo Gózalo Así no te amará jamás No podrá quererte como yo Así no te amará jamás Báilalo Sé que no podrá quererte como yo Y que viva la soltería Así no te amará jamás Así no te amará jamás Deja de inventar Sé que no podrá quererte como yo Como yo Así no te amará jamás Pues conmigo te elevabas en las nubes Por mi manera de amar Rigo Saladere Goza, goza Rigo Dale sabor Dale sabor Así no va Gozando Escúchalo Dicen Sí Oye Que no podrá quererte como yo Como yo Así no te amará jamás Para amar soy perfecta Abre a directa en la pasión Sí Que no podrá quererte como yo Como yo Así no te amará jamás Pues conmigo te elevabas en las nubes Por mi manera de amar No 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 No, 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 no Para Adrián con mucho cariño Aparte soy mía Brunela Y seguimos gozando Así Y te lo dice Brunela Goza, Leonel Así no te amará jamás No Que trates de evitarlo Así no te amará jamás Así no te amará jamás Oye Así no te amará jamás Quien te quiera con locura Así no te amará jamás Si tú supieras con la loca que él está Ja, ja, ja Y no No, 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 no Uy Sí Muchísimas gracias Ah, qué bueno Chicas Estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes Sigan acompañando a Nicole Sigan acompañando a Juan Les damos los mejores para bien Esto no termina Vine la diversión a lo mejor Ajá Vine la mejor diversión Al nombre de Brunela Torpoco No se olvide Canal YouTube El canal YouTube Brunela Torpoco Orquesta Se suscribe para que se lleve su regalito Estamos regalando video click Ok Así que le regalamos su CD Qué lindo